Es con el águila, mayor irá que arraba, irá. A ver, irá, irá. Póngale una foto, póngale una foto. ¡Oh, pues allá está, irá! miren que van en el mero nido alí puede como cuatemos carnal a la gaira ya está el video que arriba que arriba que pero con el niño mar que con el del guay no El video de todos modos ¡Gracias! ¡Pero bailate, ponle al gallinazo, carnal! ¡Mira el canal! ¡Este video se va a ir a YouTube! ¡Bailate al gallinazo! ¡Gracias! espérate, espérate, así que se mire ya